Bueno, parece que las medidas tienen que ser siempre esta, ¿no? Cortar la ruta. Lamentablemente es una pena, ¿no? Porque esto es una pena, molestar a la gente. Yo soy un trabajador y a mí me molesta, pero la verdad que es la única forma que te escuchan. Bueno, están en diálogo, esa es la respuesta que tenemos. Están en diálogo, están viendo, están charlando, pero la propuesta es seguirnos pateando las cosas para adelante. Y no queremos, nosotros estamos decididos a que tienen que hacer las cosas como se deben hacer, no como ellos quieren. Su postura es el mes que viene, en enero, comenzar la obra en San José, cuando ya estamos cansados de promesas, hay papeles firmados que se comprometieron a que la obra ya estaría finalizada por este año, supuestamente, pero otra vez, una vez más, nos vemos envueltos en una mentira. Palabras que solamente quieren repavimentar, repavimentar Saavedra, levantaron completa, levantaron todo el asfalto de calle Saavedra desde Chapuy hasta Avenida Trabajo, prácticamente, no era necesario, hubiesen pavimentado Barrio de San José, que hace años y años que venimos luchando, pidiendo la carpeta asfáltica, y sigue pasando por alto lo mismo. Parece que es una burla de los políticos, no sé, no sé por qué no hacen esto los vecinos del barrio, cuando realmente deberían sentarse a charlar con el vecino, que es el que está pidiendo algo justo, no estamos pidiendo nada, y nada gratis. Esto no se trata de planes ni de una carpeta asfáltica gratis, nada, el vecino lo va a pagar, porque el vecino está dispuesto a pagar la carpeta asfáltica, pero que el municipio deje de mentir al vecino y deje de postergar la obra en el barrio, nada más. En estos momentos se están realizando reuniones. En este momento, según la palabra de Burgués, o del Longo, no sé quién es el que está, dijo que estamos en comunicación, en diálogo. Esa fue la palabra de él y se retiró. Estamos esperando a ver una posible respuesta por parte del municipio. ¿Ustedes tienen esperanza de que se destrabe esto y llegue la pavimentación al barrio? Sí, sí, totalmente, sí. Sí, estamos en diálogo con la municipalidad. Nosotros lo que menos queremos es hacer esto, no nos dieron otra opción. Lo que queremos es que el municipio nos dé una solución ya, que es lo que corresponde para el barrio, la carpeta asfáltica, ya. Basta de palabras, basta de darnos vueltas, de mentirnos al vecino, de postergar una obra que ya debería estar finalizada. Y nada más, que el municipio nos dé una solución, solo eso queremos, para levantar ya mismo el corte, si no se sale. Y se complicó un poco. Sabíamos que iban a llegar a la obra asfáltica, Estanido López, Sabín, Alberdi, Río Negro, Parque Industrial. Así que los juntamos los presidentes de barrio, Estanido López, Parque Industrial, San José, para apoyar a la gente que está esperando el sueño de ellos, la obra asfáltica que llegue en el barrio. Es como que los vecinos quieren pagar, y no es que se oponen. Pero si llegó a los 40 millones de pesos, ¿por qué no se hace la obra? ¿Por qué tienen que repavimentar de nuevo Sabedra, que ya está pavimentado? Dejalo para lo último. Quieren hacer Dorrego hasta el 9 de julio, estaría el sol. Pero eso, que lo hagan. Pero que hagan a los vecinos que están cumpliendo con su impuesto, a los vecinos que siempre apoyaron a Berte, porque lo apoyaron a los vecinos. Bueno, pero acá quieren una mejora, San José, no puede ser que 50 años, y están atorados, no pueden ser una obra asfáltica, están esperando que se van las máquinas a ver a Sabedra, se pavimentaba Sabedra, Dorrego hasta el 9 de julio, se iban las máquinas, que iban a volar en marzo. Después no se sabe si vuelan las máquinas. Si está la máquina acá, que saca todo acá. Nos han mentido tantas veces que estamos seguros, seguros que no van a venir. Seguro. Si no, que pregunté a la burgués, cuando hizo el asfalto, ahí por Avenida del Trabajo, ese pedacito, dijo, en 20 días las máquinas están acá. 20 días, largo, porque ya van dos años y pico, y las máquinas no aparecieron. Entonces hoy tenemos las máquinas acá, queremos que el trabajo se haga. Si no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, no es ninguna locura, nada que no tenga fundamento. Queremos que nos mejoren el barrio. Yo quiero que la población sepa que calle Chaco es intransitable. Hay tantos pozos que es intransitable. La calle Misiones es intransitable. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar? No es justo. No es justo, no es justo, no es justo.